Anda, uva, sabroso, ahí agarra a tu pareja y saborea con el sabor esta rica melodía Porque estos goces con el estéreo no se ven todos los días Anda, uva, sabroso, ahí agarra a tu pareja y saborea con el sabor esta rica melodía Porque estos goces con el estéreo no se ven todos los días En el sabor, siempre el sabor, el sabor estereo del nene Que lo tiene y lo mantiene Anda, uva, sabroso, ahí agarra a tu pareja y saborea con el sabor esta rica melodía Porque estos goces con el estéreo no se ven todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! El sabor estereo es el número uno y como el ninguno